En este video tutorial vamos a hacer la manta guajira que viene de una manga kimono, entonces vamos a trazar ángulo recto, del ángulo hacia abajo vamos a tomar el largo de la manta que queramos, puede ser un largo maxi o menos de maxi, por la parte superior vamos a abrir el ancho del cuello, cuello horizontal y luego vamos a dar a partir de esa medida el largo de manga que nosotros queramos, en este caso voy a dar 60. Hacia abajo voy a tomar 2 cm para el cuello espalda, aquí ya puedo marcar el cuello espalda. En la parte inferior vamos a escuadrar un poco, un poquito para poder dar la curva llevándolo desde este punto, no desde acá para que no nos quede en forma de punta. Lo llevamos hasta el largo de la manga, entonces aquí vamos a tomar largo de manga. en este caso hasta acá tenemos la parte de atrás, para el delantero vamos a bajar los 2 cm que necesitamos para el busto, igual vamos a escuadrar un poco para descansar la curva de la manta. desde este punto hasta acá vamos a trazar, para el escote delantero a partir del ángulo hacia abajo vamos a medir 8 cm, un cuello muy básico, lo llevamos en curva, en curva hasta el cuello horizontal y para la abertura vamos a bajar 15 cm a partir de los 8 cm. esta también la abertura pues también es, digamos varía de pronto el largo y con curva vamos a hacer como una forma de lágrima, más o menos entrando 2 cm, para que nos quede ya cuando esto lo vamos a sacar doble estela, nos salga la forma acá de la lágrima. aquí ya nos quedaría listo el patrón. este tipo de manga debe llevar una costura lógicamente para que cubra el cuerpo y no se vea por la parte de los laterales, que no se vea por la parte de los laterales, entonces del ángulo hacia la derecha vamos a medir el ancho del kimono, vamos a escuadrar y yo les había comentado en los videos de kimono base que lo mínimo que yo debo tener para sisa, la parte de la línea de abertura de sisa son 30 cm, entonces de la línea superior, entonces a partir de esa línea voy a tomar los 30 cm, este va a ser una marca y voy a dar aproximadamente un largo que yo desee, o sea todo lo que sería toda la parte del torso, entonces voy a marcar, puede ser del mismo ángulo hacia abajo unos 80 cm, o sea que a partir de los 30 cm serían 50 cm. esta línea yo la tengo que llevar a la tela tanto en la parte delantera como en la parte posterior para poder pasar una costura, uniendo delantero y posterior pasar una costura en este punto, el cual me va a delimitar donde va a ser el cuerpo, para el despiece marcamos el delantero, sin contar los 2 cm de caída, todo, marcamos donde va a quedar la línea, la línea, doblez tela, símbolo de doblez, pueden ser esas tres bolitas o también son 3X, y el delantero sería por la abertura, el escote delantero y nuevamente pero llegando hasta los 2 cm de caída, igual vamos a trazar esta misma señalización donde va a quedar esa costura, entonces en la parte de confección lo único es que uno coloca delantero y colocamos posterior y vamos a pasar esta costura, entonces aquí ya nos queda la parte de atrás, la parte delantera, nosotros tenemos alañalez y volví al centro de confección, aquí la parte de atrás de guardamos la zona correcta de aclarar, entonces aquí lo vamos a trazar esta costura, y acá nos queda la parte de atrás porque tenemos la parte delantero que estamos realmente andando desde aquí con nosotros entonces aquí nos queda primero nosotros,